...vamos a tener a dos atletas al último... ¡Llevo Ale, llego! ...y el chulo, ya es grado, mirámosla con ella... ...traulí por delante... ...y atención Jorge... ...vamos a ir desde el primero de salir... ...es que me parezco... ...traulí y Vargas... ...y la primera dos en el área de la pista de la pista... ...vargas de Ruebeca... ...y la gente que está en Andrés, de Gran Brescia... ...y el condignador de la empresa... ...no tiene que ver una chila... ...no hay que ver una chila... ...no hay que ver una chila... ...alucino, no encuentro la chila... ...no hay que ver... ...lo queja Lopeno... ...dialista a Estatuea! ¡Suscríbete al canal!